Con el caso de una transportadora de mercaderías que fue visitada por 16 sujetos armados, los mismos quisieron vaciar el depósito, pero eso con vaca. Un importante número de delincuentes, 16 en total, llegaron hasta una transportadora en Ciudad del Este en vehículos y motocicletas. Todo fue organizado para realizar un golpe tipo comando. Tomaron de rehén a una de las personas que estaban en el lugar, pero una de estas tomó una temeraria acción y escapó. Ante el peligro que den aviso a las autoridades, los sujetos escaparon sin llegar al depósito. Solo se llevaron una carga de electrodomésticos, según se observa en las imágenes de cámaras de seguridad. El propietario minimizó lo sustraído, pero el susto por la forma de cómo operaron estos sujetos fue lo peor. Y la policía sospecha que querían vaciar por completo el gran local, ya que contaban con un camión capaz de movilizar 5.000 kilos. La intención de ellos era vaciar este local porque, como se puede apreciar en las imágenes, contaban con un camión furgón. Este camión, según las manifestaciones, tiene una capacidad de 5.000 kilogramos. Y el objetivo de los delincuentes es prácticamente vaciar la transportadora y mantenerlos de rehén hasta que el vehículo, una vez cargado todo el vehículo, llegue a destino final. Pero en una actitud temeraria, una de las personas detenidas logró huir del lugar y solicitar auxilio correspondiente. Y a través de eso fue que estos delincuentes se sintieron despavoridos y huyeron del lugar. Dos delincuentes armados ingresaron a una farmacia y, tras tomar de rehén a un cliente, procedieron a vaciar la caja registradora. El hecho ocurrió en la ciudad de Ñembur. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad del local asaltado, en el cual se observa cómo dos delincuentes armados ingresaron a la farmacia y, sin mediar palabras, uno de ellos toma del cuello a uno de los clientes, mientras que otro vacía la caja registradora. Es la quinta vez que la misma farmacia es visitada por malvivientes este año. Cámaras de circuito cerrado captaron a dos delincuentes en motocarro que ingresaron a una vivienda en San Lorenzo. Estos desconocidos aprovecharon las horas de ausencia de los propietarios para llevarse varios objetos de valor. En la imagen se observa cómo llegan dos personas, uno conduciendo el motocarro y otra en la parte de atrás, ambos con tapabocas y gorra. Descendieron del vehículo y fingen estar reparando una de las ruedas. Luego, al percatarse que nadie los observaba, uno de ellos empieza a forzar el sistema de seguridad del portón de la casa hasta lograr ingresar. Posterior a esto, ambos ingresan a la vivienda para llevarse de la casa todos los objetos de valor que alzan en el motocarro como si se tratara de una mudanza. Y la operación duró más de una hora, mientras que pasan por enfrente una inmensidad de vehículos sin percatarse del hecho. Los propietarios estaban trabajando al momento que se daba el episodio de su vivienda, ubicada sobre la avenida Laguna Grande en San Lorenzo. Estamos esperando un bebé, llevaron cosas para el bebé, televisores y un poco de dinero, pero así 200 mil y cosas así. Ingresan por el costado. Por el portón basculante, digamos, rompieron esa parte, porque tengo todo cerco eléctrico por todas las murallas, pero menos por el cerco. Llevaron un portón eléctrico y luego empezaron a palantear la puerta principal. Es la tercera vez que la familia sufre un robo y en esta ocasión esperan un bebé y habían comprado varios muebles para el nuevo integrante de la familia, pero sin embargo los delincuentes se llevaron hasta estos objetos. Por otro lado, a través de Twitter, otras personas se manifestaron como víctimas de este dúo de delincuentes en motocarro. Se sospecha que ambos delincuentes operan en la zona de Fernando de la Mora y San Lorenzo con el mismo modo. Una mujer de 27 años fue detenida por la policía tras un allanamiento en el barrio Trinidad de Asunción. La misma es indicada como la supuesta autora de varias estafas, según los investigadores, utilizaba cédulas robadas para realizar préstamos y retirar electrodomésticos a crédito. Con al menos una treintena de documentos de identidad de su poder, una mujer de 27 años fue detenida tras un allanamiento realizado en su vivienda en el barrio Trinidad de Asunción. Según agentes de investigaciones de Asunción, la detenida compraba los documentos a moto asaltantes y autores de robos para luego utilizar los documentos para realizar préstamos o compras de costosos electrodomésticos a crédito. La mujer comenzó a ser investigada luego de que una casa de créditos haya reportado que la misma intentó realizar un préstamo de 5 millones con una cédula que no le correspondía. No se descarta que hayan más personas implicadas en el esquema de estafa que tienen a varias personas como víctimas. Y la policía pide a los ciudadanos que reconozcan a su documento entre las evidencias o hayan sido estafados de esta forma, que acudan a reportar el caso al Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, ubicado sobre la calle Azara. La señora solicitaba crédito, préstamo, hacía préstamo con cédula de identidad ajena, utilizando cédula de identidad ajena, usurpando identidad. Y también comercializaba cédula, o sea que compraba cédula de motochorro y utilizaban la cédula. De un local financiero iba a retirar un préstamo de 5 millones de guaraníes y la política del local era que le tenía que quitar una foto al entregarle el efectivo y se quitó la tapabocas y se pudo corroborar que la cédula no le correspondía a la persona. En el procedimiento también quedó detenido un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por un caso de perturbación a La Paz dentro de un cementerio de la capital. Pedro César Prieto fue detenido este mediodía cerca de la comuna de Ciudad del Este, donde se desempeñaba como funcionario. El mismo es considerado proveedor de armas de la facción criminal de Río de Janeiro, Comando Vermelio. El hombre estaba con orden de captura internacional por tráfico de armas y su aprehensión fue posible mediante un trabajo conjunto entre la Senat y la Policía Federal. Se valía de mulas de fronteras para llevar las armas desde esta zona de frontera hasta las zonas donde operaba la facción criminal. Desde el entorno del intendente Miguel Prieto, desmintieron que el detenido sea su pariente. En coordinación con el Ministerio Público procedió a la detención del señor Pedro Prieto, una persona que según una investigación que data ya de un año de extensión, en coordinación con la policía entre la Senat y la Policía Federal, estaría sindicada como responsable, jefe logístico del envío de armas a una facción criminal de Brasil, específicamente el Comando Vermelio. Este hombre cuenta con orden de captura de difusión roja de la Interpol y también con mandato de prisión en Río de Janeiro, Brasil, por el mismo hecho de tráfico de armas. La ciudad considerada hasta hace poco una de las más seguras en el sur del país, de a poco va cambiando, ya que en los últimos días ocurrieron varios hechos de robo sin que hasta el momento ninguno haya sido aclarado. La ciudad considerada hasta hace poco una de las más seguras del sur del país, de a poco va cambiando de modo, ya que en los últimos días ocurrieron varios hechos de robo, que hasta el momento ninguno ha sido aclarado. Uno de esos robos ocurrió esta mañana a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de San Ignacio, donde un solitario ladrón con capucha y tapabocas llega a bordo de una motocicleta hasta un local de ventas de celulares y tras encañonar al cajero del local termina robando más de 5 millones de guaraníes, además de teléfonos celulares de alta gama. Todo el accionar de este hombre quedó registrado en circuito de cámara. ¡Gracias!